Chicas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, chicas, a un nuevo vlog, discúlpame que me ven así, chicas, quise compartirles este sentimiento que tengo esta felicidad ahorita en la mañana, chicas, chequeé mi este, nosotros tenemos una página donde podemos checar el resultado de nuestros exámenes y honestamente este examen se me hizo, o esta materia se me hizo más difícil que todas las demás que es la de ciencias estaba yo nerviosa porque sentía que no la iba a hacer entonces, todavía la semana pasada la maestra me habló me dijo, Noemi, este, te faltan solo tres puntos pero si este examen no lo pasas mínimo con ocho vas a tener que volver a hacer la materia entonces, este como pasó toda la semana pasada no, no estuvieron los resultados y siempre generalmente aparecen en la mañana y ahorita en la mañana lo chequeé hoy el lunes este, y no apareció nada entonces me quedé como pensando dije, no, pues a lo mejor va a aparecer hasta mañana entonces ahorita ya son más de la una de la tarde no sé, chicas, que me vio que, 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 que me fui a checar me fui a checar, este, la página me metí así otra vez de improviso me metí a la página para checar y hermosas que aparece el resultado se los juro, se los juro, chicas estoy contenta tengo muchas emociones encontradas y a la vez, este me quedo pensando le puse muchas ganas a esto que yo quería me quedé con ganas cuando era joven de terminar de estudiar y pues en aquellos años mis padres no tenían dinero para apoyarme no, no sé, chicas si fue solo a mí porque yo fui la única que no estudió y a todos mis hermanos les, los apoyaron les dieron el estudio mis hermanas terminaron la prepa yo solamente desde desde segundo de secundaria decidieron que no que no me iban a apoyar y en aquellos años no existían tantas cosas como ahorita chicas becas ayuda ahorita los jóvenes aunque los padres no los apoyen los jóvenes pueden estudiar porque hay becas hay dinero ahorita en aquellos años no había nada de eso y no puedes hacer nada sino aceptar lo que deciden tus papás entonces si fue muy triste para mí después te acostumbras empiezas empiezas a trabajar y son otras otra historia chicas y ahorita el haber terminado chicas por mis propios méritos y gracias a este país que que te da la oportunidad de hacerlo porque fue gratis no te cobran ni un peso lo único que te cobran son los exámenes es lo único que tú tienes que pagar y no es mucho dinero y y fue gratis chicas y yo tengo mucho mucho que agradecer a este país por tantas cosas y tantas oportunidades entonces ahorita chicas el mínimo que yo esperaba para pasar ese examen era de 8 el mínimo y resulta chicas que lo pasé con 13 13 chicas con 13 puntos me siento muy bendecida muy agradecida y que ya con esto chicas yo ya terminé la escuela le hablé a la maestra y quedamos que dos semanas a partir de hoy yo le tengo que hablar a ella disculpe chicas espere un momentito pero la moquera chicas disculpe pero estoy muy contenta la verdad mi esposo también yo cuando vi los resultados salí corriendo y lo primero es llorar por la emoción por todo lo que pasamos el 2020 fue muy difícil porque se terminó la escuela en el año pasado nosotros debimos habernos graduado todos los del grupo pero las cosas se acomodan conforme tiene que pasar y entonces este año empezamos con esa materia y ya chicas ya nada más esperar a que la maestra me registre para que me den mi diploma y ya chicas y ya no voy a la escuela estoy muy contenta y se los quería compartir quería estar aquí con ustedes hablé con mis hijos hace rato son muchas cosas platiqué con mi esposo mi esposo está feliz también porque él sabe todo el empeño que le puse yo pude haberlo dejado pude haber ido porque cuando nosotros empezamos éramos un grupo muy muy grande chicas muy grande pero obvio que no todos vamos a la escuela con la misma misión o con el mismo interés entonces de todo ese grupo chicas quedamos muy poquitas y todas las poquitas que quedaron ahí van ahorita cuando ganó el presidente Biden el salón el salón se volvió a llenar llegó más gente porque mucha gente va a estudiar con otra intención chicas entonces yo fui yo eso lo estoy haciendo por motivos de como explicarle como superación personal como algo personal que yo quería hacer desde hace mucho entonces fue mi mejor regalo de cumpleaños chicas el mejor porque apenas ayer cumpleaños este el fue el mejor regalo de cumpleaños que yo pude haber recibido aparte de estar con mi esposo compartir con a la distancia con mi familia y que mis hijos estén bien mi familia esté bien y que yo tenga salud es el mejor regalo que yo he recibido me siento contenta quería compartirlo chicas disculpen ya hoy se terminó en la casa en la casa y hacer de comer entonces yo solamente quería pasar aquí chicas y compartirles esta hermosa noticia la verdad estoy muy feliz muy feliz y este mire el trastal que tengo y tengo que limpiar también tengo que a rato voy a acompañar a mi esposo porque va a ir a buscar la chapuleadora en la bodega y voy a terminar de arreglar bajamos las cosas de de mi carrito para llevar a los vecinos allá al camión entonces tuve que bajar las cosas de venta ahorita las voy a arreglar bueno no ahorita más tarde y volverlas a subir para acomodar a lo que tengo de joyería tengo las cosas aquí que desacomode para el jueves volver a ir a la pulga chicas porque ahora a partir de las siguientes semanas si voy a ir todos los días este esos son los planes y si chicas yo las veo a ratito chicas quiero compartir con mi hermana la noticia porque esto es apenas es reciente y las emociones ya están pasando así que yo las veo a ratillo hola hola chicas buenos días bienvenidas bienvenidas a otro nuevo video chicas ayer ya no les termine de grabar nada porque la verdad que me puse a terminar de limpiar lo que iba a hacer bueno la casa hacer de comer este y pues ya se me hizo tarde ya no les quise grabar nada porque me puse hablar con mi hermana con mis hijos y bueno bien contentos este todos chicas por lo del examen ahorita en la mañana la maestra me mandó un mensaje que tengo que ir a la escuela para que me tomen una foto chicas para el muro y me puse esta blusa que tiene brillitos pero no me puse base chicas no me puse base solo me medio hice las cejas y un pequeño delineado la boca nada más chicas este no me puse base porque no sé chicas no tengo ganas como de maquillarme tanto me quedaron las uñas que me puse que me puse mi cumpleaños nada más me puse un protector solar es todo entonces este nada más es como la blusa la parte de arriba para que salga con un jeans y esto chicas es todo la blusa realmente está muy bonita chicas miren tiene piedras todo esto aquí atrás está bien bonita la blusa no sé si pudieron ver ahí pero está muy bonita está llena de piedras y unos jeans y ya chicas así que voy a la escuela chicas ahorita voy a pasar al dólar y creo que voy a pasar a la farmacia solamente así que bueno chicas vámonos a la escuela ya les platicaré a ver que hola chicas buenos buenos días chicas sé que les he estado grabando por partes este no les he grabado un video completo chicas pero ya saben este a veces uno se ocupa y como les había comentado íbamos a ir a la pulga y todo eso nos hemos estado entreteniendo bastante ahorita que tuve un chance porque se me ocurrió ahorita temprano bueno y no está temprano ya va a ser mediodía ir a pintarme el cabello quiero ver si la señora está disponible entonces vengo en el carro de de mi esposo y no tiene para donde poner lo que es el celular ahí entonces lo tengo aquí en la mano pero voy saliendo de la casa entonces cuando una vez que agarre carretera chicas pues ya no les voy a poder grabar hasta que llegue allá así que me van a estar ustedes acompañando esperemos que tengamos suerte que la muchacha esté desocupada para que me pueda pintar el pelo así que voy a manejar creo que es una hora de camino y nos vemos allá chicas solamente quería saludarles y agradecerles que estén aquí conmigo en este video así que bueno vámonos chicas a pintar el pelillo he llegado chicas voy a sacar mi mascarilla mi dinero porque hay que pagar a ver cuánto nos cobra la chica y a ver qué a ver qué chicas espero que les guste la locura que voy a hacer pero se me antojó muchísimo el lugar es aquí chicas pues salí güerona chicas salí güerona miren mi mi nuevo look chicas mi nuevo look miren chicas me iba a hacer otro color pero no les voy a decir cuál chicas porque luego me lo voy a hacer nada más que si lo que quería era un unos como mechones beige y el color siento que si me quedó un poquito más intenso aquí no se ve bien déjeme ahorita voy a manejar para voy a walmart chicas y este ya no les mostré el lugar porque estaba grabando otra área que no era era más adelante pero ahorita si ya voy con el tiempo medido ay me veo bien pálida el güero es que el güero siempre te hace ver más pálida voy con el tiempo medido voy a walmart chicas y la veo en un ratito ok chicas a ver si ahí se ve mejor chicas se ve mejor disculpen un poquito estos últimos videos la calidad de pues ahora de los videos ha estado bajando un poco chicas porque estoy grabando con otro celular ya saben que en el área donde estoy no tengo wifi entonces no puedo usar mi cámara normal y otro celular que yo tenía chicas se me rompió entonces activé uno que tengo viejito entonces por eso la calidad ha disminuido bastante chicas no se ve muy bien pero miren lo único que si veo que no se marcó chicas que aquí pedí dos líneas así como beige y no se me marcaron mucho se quedaron un poco como grises la señora dice que después con el tiempo se van a despintar esperemos que así sea porque las había pedido como beige miren chicas después de bastante tiempo volví al rubio vamos a ver que me dice mi esposo cuando me vea porque no le dije de que color me le iba a pintar así que él me va a ver ahorita que yo llegue así que bueno vine aquí a Walmart chicas voy a comprar unas cosas no las llevo conmigo porque llevo el tiempo medido la verdad que ya es tarde y nos vemos a ratillo que yo llegue a la casa ok chicas pues les cuento que llegue cené mi esposo había hecho barbacoa solamente comí un poquito porque no este ya es tarde no quería dormir sentada solamente con mi poquito entonces ya estoy aquí le gustó bastante chicas mi nuevo look me dijo que si le gustó mucho miren ahí como se ve que si le gustó chicas le gustó bastante fue un cambio de hace uff ustedes saben los que me siguen de hace bastante tiempo el look güero desde uff cuando lo tenía chicas tenía muchísimo tiempo que no entonces lo bueno es que ahora mi pelo está resistente quedó sano que fue lo que me gustó que no quedó quemado es la señora me dijo que está quedó bastante resistente entonces pues eso fue lo que me gustó que valió la pena la espera pues de haber dejado sanar mi pelo desde hace mucho entonces bueno pues vamos a empezar este nuevo look que esto me lo iba a hacer antes de mi cumpleaños y antes de cerrar este vlog les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se tomaron un poquito de su tiempo para escribirme un bonito mensaje la verdad que la pasé muy bonito este año el año pasado con lo de la pandemia pues creo que aquí en el en el vlog está ese video de mi cumpleaños que había hecho una reunión pero este no no llegó muchas personas de hecho como estaba lo de la pandemia de hecho casi nadie llegó de las personas que había invitado al final nada más llegaron el primo de mi esposo y mi comadre que llegó al último pero si chicas como quieras pues lo importante es recibir el año el año este el cumpleaños de uno con salud que eso es lo más importante el lunes chicas próximo 24 tengo una cita hermosas tengo una cita ya que volví a reactivar mis citas de un problemita que tengo en los senos pero ya le voy a platicar en el siguiente blog exactamente todo bien les voy a hacer una plática extendida de todo lo que he pasado respecto a ese tema porque yo sé que hay muchas personas que les puede ayudar mucho chicas este este tipo de pláticas y también le voy a platicar otras cosas que he pasado con lo de la tiroides también en un resumen extendido y actualizado de todo lo que está pasando así que yo me despido hermosas pasen una feliz noche gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo un vlog ok bye bye bye